El partido en el Martínez Valero comenzó con un minuto de silencio por la muerte del padre del lutillero del Elche, José Pérez Alcanaz. Posteriormente llegaría este remate de Raúl Guti. El Elche se mereció la victoria, generó más peligro, aunque el Sevilla pudo también lograr al final el empate. ¿Para dónde Baslik? En ese mano a mano con Lucas Boye que estuvo tremendamente atento. Y aquí muy certero Raúl Guti colocando el interior del pie derecho para darle dirección al balón. Acción continuada en un saque de banda, el control de Guido Carrillo. De espantas a portería, cómo aparece para llevarse rápidamente el balón Fidel y el remate de Raúl Guti. Aquí el remate de Guido Carrillo y gol. Baslik saca el balón de dentro. No dieron de entrada a los árbitros del partido el tanto, pero cuando se revisó, evidentemente, ahí vemos a Tete Morente y a Papo Gómez, como lo veían clarísimo. Y ahí, con cierto delay, pero después de que se revisara la acción en el bar, Guido Carrillo, que celebraba el tanto. Paradón a disparo de Oliver Torres después de la pausa, el tempo, el timing de la acción de Suso, de Edgar Badía. Y aquí, look de John, cabezazo imparable para Edgar Badía. Para darle un poco más de suspense al tramo final de partido. Guido, era ya en el añadido, pero mejorando sus sensaciones el Sevilla, sobre todo con la entrada de Oliver Torres. Ahí tuvo, incluso en el City, muy forzado el posible empate. Al final, el Che 2, Sevilla 1.